¡Allá negra! ¿Cómo quieres que me olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que me olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida, si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvidé, negrita, zamba, porque te quiero, negrita, zamba Nunca te olvidé, negrita, zamba, que fuiste mía, negrita, zamba La salla es testigo, negrita, de mi sabor La salla es testigo, negrita, de mi sabor Así mi negra se mueve y se mueve ¡Allá negra! ¡Allá va mi negra! ¡Allá negra! ¡Allá va mi negra! ¡Esta es mi negra! ¡Allá negra! ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía, negrita Si amarme juraste, te grita toda la vida Si amarme juraste, te grita toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca olvidé Negrita, si has sido mía, negrita, se fue conmigo Nunca olvidé Negrita, si has sido mía, negrita, se fue conmigo Las gallas testigo, negrita, de mi sabor Las gallas testigo, negrita, de mi sabor ¡Fuera mi negra! ¡Calla negra! ¡Fuera mi negra! Gracias por ver el video.